Estamos bastante preocupadas porque en lo que va de marzo, hoy estamos en 4 de marzo, se registraron 6 femicidios, un femicidio cada 12 horas aproximadamente en la Argentina y en Mendoza hay un caso, bueno el primer caso que aparentemente es un femicidio, se registró hace dos semanas en el acceso este, lo que estamos pidiendo a nivel nacional y lo venimos pidiendo desde el año pasado es que se declare la emergencia nacional en violencia de género, eso implicaría tomar una serie de medidas específicas y con presupuesto, sobre todo con presupuesto, que impacte en poder de alguna manera atender la urgencia de las mujeres que están pasando una situación de violencia. Bueno, a nivel nacional el año pasado en el Congreso presentamos el pedido de emergencia, todavía no lo trataron. Nosotros creemos que no hay un aumento de la violencia, sí hay una mayor visibilización. Desde el 2009 que se sanciona la ley 26.485, que es para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, a la justicia y a los medios de comunicación también se, de alguna manera esta ley y obviamente el movimiento de mujeres empieza a empujar para que se visibilicen mejor y mayormente cuando a nosotras nos matan. Y además de eso surgen observatorios como el nuestro que elaboran datos específicos para también no solamente visibilizar, sino pensar políticas públicas que aborden este tipo de situaciones. Creemos que el movimiento de mujeres avanzó en muchísimos derechos para prevenir las violencias y es hora que el Estado se empieza a hacer cargo, no solamente para aplicar las leyes específicas para abordar las violencias, sino desde un lugar presupuestario también. ¡Gracias!